Bienvenidos a las noticias más importantes de la administración municipal. La inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja continúa mejorando la red semafórica de la ciudad. Hoy contamos con tres puntos modernizados en la carrera 28. Esto contribuye a mejorar la movilidad de todos los peatones y de quienes se movilizan en vehículos en el puerto petrolero. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastre realizó la entrega de 109 ayudas humanitarias a igual número de familias afectadas por la primera temporada de lluvias en cuatro veredas del corregimiento de Lopón, como en la Candelaria, Caño, Rasquiña, Bocas de la Colorada y el Plano. 70% es el avance de las obras de construcción del gimnasio al aire libre y la zona infantil que desde la administración municipal construimos en la urbanización Minas del Paraíso, sexta etapa. Elementos para la práctica de ejercicios libre, zona infantil, zona peatonal y banca de descanso serán entregados la próxima semana para el disfrute de todos los barranqueños. Continuamos el trabajo con la mesa por la defensa de la educación. Hoy la alcaldesa encargada, Francia Elena Álvarez Ospino, se reunió con estudiantes, docentes y padres de familia para hacer seguimiento a la agenda de las visitas en las instituciones donde se realiza el estudio actual en temas de infraestructura. Además, se trató el compromiso adquirido por cada rector de entregar a más tardar el pasado 5 de junio el plan de inversión y de esta manera poder formular el proyecto por parte de la administración municipal. Nuevamente, la Secretaría de Medio Ambiente hace un llamado a familiares y allegados de quienes tienen deudos con más de 6 años sepultado en el cementerio La Resurrección para que procedan con la exhumación de los mismos en un tiempo máximo de 30 días. Este procedimiento no tiene costo alguno y los únicos requisitos son la presentación de la cédula de quien realiza la solicitud y el certificado de defunción en la oficina ubicada en el nuevo CAM. De esta manera, finalizamos las noticias más importantes de la administración municipal. Hasta pronto.